En una continuación a los capítulos que habíamos hecho en el año pasado sobre comidas exóticas, sigue este, que es una nueva combinación que está muy de moda en Europa, en Estados Unidos, es la tortilla con ensalada y finol. Ahora vamos a proceder a preparar el plato. Como pueden ver, los aspectos son muy apetitosos y lo voy a comer. ¡Vas, vas, vas! ¡Pinol, vas, Pinol! No, me lo paga, no me baja ni verga. Mucha sombra ahí. ¡Mucha sombra, mucha sombra! A ver, en la luz y la abrís. Está bueno, se va a derribar. Está simple. ¡Vale! Sí, la abrís. La voy a quitar después. ¿Sabe bien? Delicioso. Es lo más que... Está comiendo con cacahuate, loco. ¿Y eso qué precio tiene? Ese es un precio muy elevado, ya que es un platillo gourmet. Pero mucho, sobre todo, en restaurantes de cocina francesa. Sí. No baja de los 200 pesos. Una porción de tres pastillas. ¡Ja, ja, ja! Es increíble, pero es cierto. Pero también es la cuesta, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y usted cómo hizo para conseguir eso? O sea... Al menos dos semanas. ¡Ja, ja, ja, ja! No lo haré. No lo hay. ¡Suscríbete al canal y ¡que sois un predispostro! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡The足!!! Un standким de tu Vadia has visitado el país! ¡Dúpera determines que el trabajo fuera del canal! ¡D Это todo harén un appét tronamiento para alcanoro! ¡Vamos al canal de Y...